Tomar las previsiones del caso para que se puedan tener una mejor reacción ante el sistema. Primero es la calma, primero hay que identificar las zonas seguras de la vivienda, del trabajo. Hay que tener tu plan familiar de emergencia, que es muy importante. Y todo ello acompañado de una mochila de emergencia también, para poder atendernos ante una situación en las primeras horas hasta que la ayuda llegue. Y lo más principal es prepararte ante una situación también dentro de lo que corresponde a la infraestructura de tu vivienda. Es muy importante eso. La infraestructura de la vivienda donde tú estás, debemos tener ya claro que el gran supervisor de las construcciones va a ser un sismo. Él es el gran supervisor de cómo está tu infraestructura. Entendemos, hay realidades distintas, la población tiene realidades distintas. Hay viviendas que tienes acceso para la infraestructura, tu material noble, hay otras que no. Donde no hay un material noble, tienes que identificar a dónde evacuas. ¿Cuál es tu parque más cercano? ¿Cuál es tu organización con tus vecinos? Recuerda que el primero que te va a asistir son tus vecinos, eres tú en tu zona, hasta que pueda llegar la ayuda también. Por eso siempre cuando a nivel nacional hablamos de un simulacro, lo que solicitamos y pedimos a la población es la conciencia primero, y que la participación referente a ello. Zona vulnerable, todo el Perú es vulnerable. El Perú en sí, la zona costera, ahora mismo lo que ha ocurrido esto en la selva, por ejemplo, nos da un claro ejemplo de lo que puede repercutir un evento de gran magnitud. ¿Cuál es tu, no?